En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Oh, mamá. En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo . Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo Limpia, limpia, limpia corazón Agua brillante, sana, sana, sana corazón Agua bendita, calma, calma Calma corazón Agua del cielo, mamá